La verdad que surgió de una charla que tuve con los chicos, los bomberos, y me decían que por ahí, bueno, uno ya sabe lo que es el servicio que ellos brindan, acá en la ciudad son espectaculares, van a todos los accidentes, van a todos lados, tienen siempre la mejor predisposición, así que bueno, qué sé yo, a veces uno quiere darle una mano a alguien y bueno, me surgió la idea de optar por los bomberos, no sé, para brindar un apoyo a esta institución. Bien, son cerca de 60 o más. Sí, sí, no hay problema, acá van a ser bien atendidos, la verdad que lo hago con gusto, porque me siento agradecido del servicio que ellos realizan. Qué buen gesto este, esto nació por idea propia, ¿te comentó algo? Sí, sí, siempre viendo a los bomberos, no sé, por ahí uno ve en las noticias, desgraciadamente hubo algunos bomberos que han tenido algunos problemas, no acá, pero en otras ciudades, siempre cumpliendo con su deber desinteresado, y bueno, surgió para ser un beneficio. Bien, ¿es nuevo esto? ¿Arrancó hace poquito? Sí, sí, bueno, hace ya dos meses que me dirigí a la institución por medio de una carta avisándole que le brindaba este servicio desinteresadamente.